¿Qué es lo que se siente en Barranquilla? En Barranquilla puede ser una ventaja para nosotros, además el ambiente que se vive allá, lo que se siente cuando estás en la cancha, lo que se siente días antes del partido es algo único y la verdad que yo estoy orgulloso sabiendo que es difícil pero si nos imponemos con la calidad que tenemos yo creo que lo podemos hacer tranquilamente.